vamos a hacer un repaso de lo que vimos en esta sesión dijimos que las proteínas son biomoléculas orgánicas constituidas por aminoácidos dijimos que existen 20 aminoácidos de los cuales 12 se consideran no esenciales, es decir que el ser humano los puede producir y 8 se consideran esenciales porque el ser humano no los puede producir y los tiene que adquirir a través de los alimentos que se ingieren dijimos que los aminoácidos son compuestos orgánicos formados por un grupo carboxilo y un grupo amino aquí tenemos la representación de 3 tipos de aminoácidos en este caso tenemos la estructura de la alanina constituida por el grupo carboxilo un grupo amino ambos unidos a un carbono alfa al cual también está unido un átomo de hidrógeno y en este caso un grupo R representado por el grupo metilo recordemos que el grupo R es el que va a hacer la diferencia entre un aminoácido y otro tenemos este otro aminoácido que es la metionina la cual en el grupo R está presente un átomo de azufre en este caso representado por la esfera de color amarillo y también tenemos este otro aminoácido que es la valina en el cual el grupo R está representado por un radical isotropil mencionamos también que los aminoácidos se van uniendo para formar las proteínas mediante la formación de un enlace que se llama enlace peptídico este enlace peptídico se lleva a cabo al unirse el átomo de nitrógeno de un aminoácido con el átomo de carbono del grupo carbonilo del otro aminoácido entonces en este caso vamos a hacer la formación del enlace peptídico durante esta formación de este enlace también existe la formación de una molécula de agua bien aquí tenemos ya la primera unión de dos aminoácidos y en el cual está representado el enlace peptídico si entre el átomo de nitrógeno con el átomo de carbono del grupo carbonilo vamos a unir el otro el otro aminoácido y aquí ya tenemos la unión de los tres aminoácidos que se había presentado en un inicio que es la alanina la valina y la metionina mencionamos que las proteínas van adoptando diferentes estructuras dependiendo del tipo de interacciones intermoleculares que se presenten en los aminoácidos que los conforman y así tenemos la estructura primaria en el cual únicamente están indicados de forma lineal los aminoácidos que constituyen a esa proteína tenemos la estructura secundaria la cual adopta dos formas una forma de hélice y una forma de lámina plegada en ambas existe la formación de un enlace por puente de hidrógeno en la forma de hélice es vertical y en la forma de lámina plegada es transversal después sigue la estructura terciaria en el cual ya van apareciendo otro tipo de interacciones intermoleculares entre los diferentes aminoácidos que la forman aparte del puente de hidrógeno también tenemos el enlace por puente de disulfuro las fuerzas electrostáticas entre los diferentes iones y también las interacciones hidrofóbicas en esta estructura ya los aminoácidos se van conjuntando formando una una proteína globular que ya va tomando una especie comparada con una manguera y por último tenemos la estructura cuaternaria la cual está formada por diferentes proteínas de estructura terciaria también unidas por fuerzas intermoleculares y en este caso tenemos la representación de la hemoglobina la cual tiene el grupo hemo donde podemos encontrar el átomo de hierro y que permite el transporte de oxígeno a través de la sangre bueno hemos visto que dependiendo de las diferentes interacciones entre los aminoácidos las proteínas van adoptando diferentes estructuras pasando desde la estructura primaria secundaria terciaria y cuaternaria con esto espero que hayas reafirmado tus conocimientos que vimos en esta sesión y nos vemos en la siguiente muchas gracias gracias gracias